La adversidad es un hecho inevitable de la vida. No podemos controlarla, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ella. Cuando enfrentamos dificultades, podemos rendirnos y adoptar una actitud de victimización, o podemos verlas como oportunidades para aprender y encontrar nuevas formas de hacer las cosas. La decisión es nuestra, y esa decisión se basa en nuestra actitud. Había una vez un granjero que pensó que no valía la pena salvar a su mula, que había caído accidentalmente en un pozo. Decidió enterrarla para poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, cada vez que el granjero arrojaba tierra, la mula se sacudía el polvo y persistía, hasta que el pozo se llenó lo suficiente y pudo salir. A pesar de la adversidad, la mula no se rindió, sacudiéndose cada palada de tierra, con la voluntad de seguir viviendo. Todos hemos caído en algún pozo, en algún momento. Algunos luchamos incansablemente para salir, mientras que otros, tras algunos intentos, se rinden. La diferencia radica en el deseo profundo de superar la adversidad. Para quienes tienen ese deseo, salir del pozo es solo cuestión de tiempo. La historia de la mula nos enseña que la derrota solo llega si la aceptamos. No se trata de la adversidad en sí, sino de cómo decidimos responder. No podemos elegir las dificultades que enfrentamos, pero sí podemos elegir nuestra reacción ante ellas. Controlar nuestras percepciones es clave, ya que ninguna circunstancia tiene el poder de dictar nuestras emociones, a menos que se lo permitamos. Los eventos ocurren, pero solo nosotros decidimos qué poder les otorgamos. La clave para superar la adversidad es minimizar las reacciones emocionales y maximizar nuestro pensamiento racional. Al reducir las emociones ante una situación, nos damos la oportunidad de resolver los problemas de manera constructiva. No podemos evitar que surjan desafíos, pero sí podemos prepararnos mentalmente para enfrentarlos y salir fortalecidos. La adversidad nos enseña a ser más sabios, perseverantes y fuertes, construyendo nuestro carácter a lo largo del camino.